muchachos ya se pusieron a pensar cómo viene el próximo año ya saben cómo viene cómo viene cómo viene el 2020 van a incrementar la venta para subir la economía cómo viene la situación ok eso nadie lo puede saber verdad pero qué estás haciendo ahorita ahorita para planificar el próximo año está bacanaleando como el famoso yolo que dice en inglés yo only live once que es como sólo se vive una vez y estás haciendo desmadre con tus tarjetas de crédito con tus finanzas con tu vida y resulta que en enero te va a estar esperando un psicólogo te van a estar esperando en la farmacia para tomarte estas patitas que valen un montón de reales pero son así chiquitas y te ponen como zombi y te dan sueño hermano no puedes hacer eso por favor tenés que buscar cómo mejorar ahorita tenés que buscar cómo planificar el año cómo sabes si el próximo año en enero de febrero se te viene qué haces hermano no puedes seguir viviendo así hermanas por favor no esperes el boom jajaja